¿Quién es tu jugador preferido de la selección peruana? Loco Vargas ¿Por qué Loco Vargas? Porque pone todo en la cancha, se ve que pone todo, tiene fuerza y alienta todo el Perú ¿Te parece atractivo Loco Vargas? Digamos que sí, tiene lo suyo ¿Qué característica físicamente te atrae? ¿Qué te parece? Es una buena persona, tiene una cara bonita y un físico envidiable Para mí es Loco Vargas ¿Y por qué? No sé, creo que le pone pasión al deporte y así Sí, muy guapo Creo que es el más guapo de todos los jugadores Guerrero ¿Por qué Guerrero? Ay, porque es un buen jugador y mete goles Después ya estamos ya campeonando, ya vamos a campeonar ahora Él va a meter hoy en gol ¿Usted dice que Guerrero va a meter? Va a meter Vargas ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lo máximo Porque recordamos el partido que hizo con Argentina y todo, luchó hasta el último y... Golazo ¿Te parece guapo Vargas? Guapísimo Todo El Loco Vargas ¿Por qué? ¿Qué es lo que te gusta de Loco Vargas? Sus locuras, juega chévere, es lo máximo ¿Sí? ¿También te parece el colectivo Loco? También, pues, obvio ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta de Loco físicamente? No sé, todo Todo, 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 completito Vargas ¿Vargas? ¿Y por qué Vargas? Bueno, me parece un muy buen jugador y que ha representado al país en el extranjero de una manera fenomenal ¿Te parece guapo Vargas? Sí, me parece simpático ¿Qué es lo que más te atrae físicamente de Vargas? Su cabello Juan Vargas ¿Sí? ¿Por qué Loco Vargas? Porque juega bien, es un corazón ¿Sí? ¿Te parece atractivo Loco Vargas? Por supuesto, ¿a quién no le parece atractivo? ¿Qué es lo que más te gusta de Loco Vargas? Eh, todo Todo, todo ¡Gracias!